Mucha contaminación, todo eso, peligro de los fumones que siempre llegan a fumar aquí, el ruido de los aviones. Y también aquí era un peligro estar viviendo acá, frente a la contaminación, para nuestros hijos se enfermaban, los desagües se salen, en realidad vivíamos en la cochinada acá. Satisfecha que el Ministerio de Transporte nos haya donado este chequecito porque no lo pensábamos, ni en sueño hemos pensado esto. Hemos empezado la entrega de este reconocimiento a favor de los moradores de este asentamiento humano. Esperamos ya contar con todas estas áreas liberadas para recepción del Ministerio de Transportes y su posterior entrega al concesionario para que las incluya dentro de las áreas de ampliación del aeropuerto de Piura.